Hola, hoy voy a hablaros de la titulación de pedagogía que oferta la Universidad de Granada. En este sentido, y para no ser muy pesado y no cansar vuestra atención, voy a estructurar este discurso en tres momentos muy claros. El primero, justificar la finalidad que tiene esta titulación. Después hablaré de manera también muy concreta de cuál es su estructura académica y de alguna peculiaridad que tiene, para que conozcáis las asignaturas y cómo se pueden enfrentar esos próximos cuatro años en vuestra carrera. Y para finalizar, quizás lo más interesante, las salidas profesionales a las que podríais acceder si al final decidís cursar esta titulación. Os decía que, en principio, quizás sea importante que sepáis qué es la pedagogía y para qué está la pedagogía y por qué la Universidad de Granada tiene esta carrera. Esta carrera no es nueva, tiene muchos años, casi más de 100. Lo que pasa es que también es cierto que la sociedad, digámoslo así, no la conoce mucho. Simplemente deciros que casi que en el 1900 ya se trataba la pedagogía como formación complementaria, pero era para profesionales ya en ejercicio, como eran los directores de los centros, los inspectores educativos y también el profesor de secundaria. En cualquier caso, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era oportuno que solo esa formación fuera complementaria y empezó a tener un estatus mucho más importante que tarde o temprano iba a terminar deviniendo en lo que conocemos ya, que una carrera universitaria y, como se dice vulgarmente, como Dios manda. Es verdad que ha sufrido alguna modificación, como todas, y en la actualidad ya tenemos un grado desde el 2010 que lo que nos permite es entender una formación académica y universitaria como demanda la sociedad actual, un profesional con elevado nivel cultural, científico y técnico. En ese sentido, y para que vayamos entendiendo a qué os formamos si hacéis este grado, pues seríais profesionales en atender, por ejemplo, las necesidades educativas de sujetos con cualquier situación problemática, sea física, motriz, psicológica o social, pero también podríais formar y dinamizar organizaciones como institutos, pero también como ONG. También podríais ser y seréis profesionales en el análisis y en la formación de profesionales para el uso de TIC, en recursos educativos, podríais trabajar en aulas hospitalarias, en fin, eso lo vamos a hablar con más detenimiento, como os decía, en el tercer ámbito. Pero ¿cómo consigue nuestro grado y la Universidad de Granada formaros en estos ámbitos que os he dicho? Bueno, pues como cualquier otro grado de la Universidad de Granada, ya sabéis, tenemos 240 créditos. Eso también sabéis que son muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación, pero también muchas horas para aprender y para desarrollar capacidades y competencias necesarias para ese desarrollo profesional del que os hablaba. Vais a tener una formación básica. ¿Y qué significa básica? Pues que cualquier carrera de pedagogía que se haga en España va a tener esas mismas asignaturas. Ahora no nos interesa y no quiero confundiros, pero vais a tener también una formación obligatoria. Y su palabra significa eso, que tendréis que hacerla para ser profesionales en pedagogía. Tendréis también opción de modular vuestras preferencias, intereses y motivaciones con 60 créditos de otro tipo de asignaturas que conocéis por los bachilleratos como optativas. ¿Qué significa? Pues que no tenéis que cursarlas todas, pero que es una oferta que os permite, como he dicho, adecuar vuestra motivación, vuestro interés, vuestra necesidad, quizás unas especificidades de la propia pedagogía que cada cual puede decidir. Algo muy importante, el grado en pedagogía tiene 42 créditos para hacer prácticas, para hacer un practicum. Y ahora lo vamos a desglosar. Y como cualquier otra carrera universitaria en la actualidad, pues también tendréis que defender y diseñar previamente, por supuesto, un trabajo de fin de grado que será como el culmen, será ese instrumento, esa evidencia que refrende que habéis alcanzado unas competencias profesionales que es de lo que se trata al final. No podemos olvidar que la universidad lo que forma son profesionales que estén capacitados para ser insertos laboralmente en el mercado del trabajo. Por poner alguna nota de color en este discurso y que no suene frío, pues mirad, tenéis asignaturas como Antropología de la Educación, como Historia Social y Cultural de la Educación, pero también Historia de la Educación de las Mujeres, o Museo e Instituciones de la Memoria, o Didáctica General, o Desarrollo y Diseño de Materiales TIC para una educación más eficiente. Hay un crisol importante que, como he dicho, lo que pretende es formar a profesionales aptos y actuales, que es lo que nuestra sociedad demanda. También os he dicho que si hay algo característico en esta carrera son los 42 créditos de práctica. Bueno, esos 42 créditos de práctica se desglosan en dos ámbitos importantes y tiene que quedar claro desde ahora. 18 créditos de ellos son asignaturas que se van a cursar normalmente en la facultad, pero que también os van a permitir ir a un centro como, por ejemplo, el Penitenciario o al Museo García Lorca. Es decir, vais también a tener alguna visita y alguna toma de contacto con centros que os permitan discernir cuál puede ser vuestra, entre comillas, ya vocación. Y digo entre comillas porque en tercero de carrera es cuando se cursan estas asignaturas y suponemos y damos por hecho que esa vocación ya la tenéis muy claro. Una asignatura entonces se va a llamar Visita a Centros de Práctica. Otra asignatura se llama Transición a la Vida Laboral Activa, que os va a indicar, os va a instruir sobre cómo podríamos, podréis buscar trabajo, ¿no? No solo desde la institución más formal, sino también desde la pequeña empresa o la emprendiduría, que ahora está también muy en boga y por desgracia es necesaria. Y una tercera asignatura de ese módulo que os decía, del Practicum, que llamaremos familiarmente uno, pues es la empleabilidad. Como veis, estamos dedicados con esta asignatura a esa inserción laboral del pedagogo, no solo como profesional, sino para que cuando él lo sea pueda ayudar, asesorar e insertar también a ciudadanos y a ciudadanas. El otro ámbito de esas prácticas, nos quedan 24 créditos, es un semestre entero, el octavo, el último de la carrera, se hace ya inserto en una institución que llamamos en un socio, en un partner, ¿no? Que diría un anglosajón. ¿Dónde podréis hacer las prácticas? Pues lógicamente en institutos. Digo lógicamente porque como yo sabéis que lo normal es que quien estudia pedagogía también pueda o quiera dedicarse a la orientación escolar en los centros. Pero no os confundáis, eso era hace mucho tiempo la única salida, ahora tenemos muchas más. Y lo vemos en esos centros de prácticas que nos recogen. Nos recoge también, como he dicho, un centro penitenciario como el de Albolote, también nos recoge, por ejemplo, Proyecto Hombre, ONG de esa índole, aldeas infantiles, pero también editoriales de recursos escolares como Santillana o Comunaya, donde podríais ser asesores de esos contenidos educativos y escolares que entendéis, fundamentales en la formación de cualquier chaval y chaval adolescente. Esto ya me da pie para que entendamos, este último ámbito de mi discurso, que la inserción laboral del pedagogo es mucho más amplia de lo que a priori podríamos pensar. Sigue existiendo en un porcentaje elevado ese nicho laboral que es el instituto, el centro escolar, como orientador o orientadora, en el propio centro si es de secundaria o en un equipo itinerante si es de primaria. Eso está ahí y quien tenga esa vocación, pues que la defiende y que la disfrute. Pero no nos podemos, no os podéis quedar engañados porque solo podéis trabajar de eso. Ya no es así. Sabéis que, por ejemplo, la actual época ya o etapa del 2.0, ya casi 3.0, demanda otro tipo de profesionales y el pedagogo y la pedagoga están capacitados para ello. Os lo he mencionado de Solayo. El editor de recursos, por ejemplo, el trabajador asesor educativo en una empresa, en una editorial de libros de texto, por ejemplo. Pero también en el ámbito social, el trabajar con terapias que han sufrido o han sido víctimas de violencia de género o la orientación y la inserción laboral en barrios o en contextos socioculturales deprimidos. Todo eso puede hacerlo profesionalmente un pedagogo y la Universidad de Granada y el grado en pedagogía os faculta y os capacita y os hace competente, como os he dicho al principio, para eso. A partir de ahí, pues en el chat que vamos a tener ahora en directo, pues cualquier duda que podáis tener, pues las vamos a resolver encantados. Y detrás de mí, pues seguro que estáis viendo un par de diapositivas con esas salidas profesionales, pero siempre a vuestra disposición la página de la facultad y la del grado de pedagogía para cualquier otro tipo de detalle más concreto.